Bien amigos, buenos días. Feliz domingo. Se me cayó por acá. Feliz domingo para todos, muy buen domingo. Y pues bueno, hoy estamos pidiendo tu ayuda y tu apoyo y que vengas a apoyar a la Kermes. Ahí te pusimos el número de cuenta de Alejandro Jaques. Y bueno, platícame un poquito qué le pasó. Baja si quieres el cubrebocas para que se pueda escuchar tantito acá el audio. Déjame poner aquí el micrófono, ahí está otra vez a ver si no se me vuelve a caer. A ver si se anda desbaratando. Bien, platícame un poquito qué pasó con Alejandro. Buenos días, mire, nosotros estamos pidiendo una cooperación para Alejandro Jaques, no, Pulido Jaques, porque tuvo un accidente cuando venía de trabajar de Zaguayo de Letra. Un carro lo aventó y ahorita es muchos gastos los que tenemos que hacer en el hospital. Ya le hicieron dos operaciones, pero aún les faltan otras tres. Ahorita él está en el hospital, especialidades de aquí de Jiquilpan. Le pedimos su apoyo, por favor, para sacar los gastos adelante. Este, son de bajos recursos ellos. Y su mamá se llama Laura Jaques, Pulido. Bueno, ese es el apellido de su hijo, porque no tiene papá. ¿Porque el número de cuenta que dejaste es tuya? Sí, claro, ese número que yo dejé es mi cuenta, para que si me pueden apoyar ahí, está el número de cuenta. Mi nombre es Fabiola Campos Abarca, con mucho gusto les agradecemos, y que Dios los bendiga a todos, que los pueden apoyar. ¿Cuánto es más o menos lo que están ocupando? Ahorita, llevamos ahorita a lo menos como 58 mil pesos gastados en el hospital, y ahorita le van a hacer otras tres operaciones, pero no sabemos cuánto más vayan a salir. ¿Qué van a estar vendiendo aquí en la quermés? ¿Hasta qué hora? Hasta que se termine todo, se va a terminar la quermés, que es enchiladas, pozole, atole, quesadillas, para que si gusten venir a desayunar, con gusto aquí los esperamos. Pues bueno, ahí está, gracias, agradecemos también, que nos hayan hecho el favor de invitarnos, y desde luego, como siempre lo decimos, aquí estamos, esta imagen es, pues bueno, que te vamos a mostrar, son muy fuertes, te pedimos discreción, él así está, en este momento está así, con los clavos. Sí, ahorita sí está con los clavos, y ya pues, ahorita lo van a volver a operar, no sabemos cuánto, ya lleva dos operaciones, pero los gastos son muchos. ¿Es una pierna lo que estamos viendo? Sí, es una pierna, su pierna está muy destrozada, ya casi se las iban a incrustar, pero todo, primeramente Dios, le estamos pidiendo su ayuda, a todos los que nos puedan ayudar, nos le agradecemos de corazón. Bueno, ahí está, este tema, amigos, ahí hemos puesto el número de tarjeta, en la, en la cuenta, y bueno, también aquí hay un botecito, por si no quieres comprar nada, y nada más quieres, este, hacer la donación, pues ahí está, amigos, hoy hay muchas necesidades de este tipo, habíamos recibido una, una llamada también de alguien que se accidentó el fin de semana, el viernes también, y está en el regional, en este caso, él está en el hospital de, de, de especialidades, y pues hay que pedir, hay que ayudar, ¿algo más que nos quieras compartir? No, pues que se vengan a la Cermes, para que nos puedan apoyar, para sacar los gastos, que tenemos que pagar en el hospital, y muchas gracias. Y bueno, también va a estar Rentería aquí, amenizando. Sí, también. ¿Hasta qué hora va a estar Rentería? Hasta que se termine la, la Cermes. Gracias. Muy bien. Pues bueno, también hay, felicidades a Rentería por apoyar, y hoy estamos, eh, transmitiéndote, directamente aquí en la plaza de, La Aguadora, en el explanada de La Aguadora, en Jiquilpan, pues solicitando, solicitando ese apoyo, solicitando ese apoyo, para Alejandro Pulido Jaquez, este, que, que de alguna manera, pues, híjole, este tema de las motos, y de los accidentes, ha venido, eh, creciendo en nuestra región, así que, pues, yo te invito a que vengas, y, si hoy vas a desayunar algo, pues bueno, vente, ya van a estar las, las enchiladas, están a punto de estar las enchiladas, también, eh, así que, pues hay enchiladas, taquitos, pozole, atole de cajeta, pues, vente, vente y coopera, y si no, pues nada más, ocupan más de 58 mil pesos, y hay otro caso, que también estamos a punto de atender, y otro caso de cáncer, que también nos hicieron favor de ayudar, y pues bueno, yo siempre les he dicho, estamos aquí a sus órdenes, y vamos a ir atendiendo, a la medida de lo posible, por eso siempre pedimos el número de cuenta, para que el apoyo llegue directamente, así que, pues ojalá nos puedas ayudar, ojalá nos puedas ayudar, para que este joven, pues salve su pierna, salve su pierna, y pueda estar, este, saliendo adelante, así que, gracias, gracias a todos, nos ayudas con compartir, con comentar, con poner un puntito, ya estás ayudando, y bueno, desde luego te vamos a, a compartir un poquito por acá, la música de Rentería, para que te deleites tantito, y quede, bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte después, pues bueno, ahí está, el buen Rentería, en esta, en esta quermés, también apoyando, también sumándose, también cooperando, así que te invitamos, te invitamos, que de alguna manera, te des una vueltita a la plaza, y puedas estar apoyando, a este joven, y estamos al pendiente, de comentarte, y de acercarte, a los demás casos de ayuda, de nuestra región, Carlos Flores, hoy, agradeciendo el favor, de tu presencia, desde Jiquilpan, Michoacán, te mando un fuerte abrazo, un saludo, un feliz domingo, vámonos, hasta la próxima.